Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un vídeo más de Efraín Villegas, Marinos, Discos, Ángeles y más. Bueno, todos quisiéramos tener unos guppies de muchos colores, como en este acuario, muchos mezclados de diferentes coloraciones, pero al final estos terminan mezclándose, teniendo un chorro de crías y no sabemos ni cuál es cuál. Ideal sería separarlos por coloraciones para tener guppies un poquito más específicos, como estos. Estos están bien bonitos, miren, pero son nada más de esta coloración o de este tipo de guppie. Y entonces están ahí criados aparte. Vamos a ver otras coloraciones como esta. Estas ya son coloraciones que se obtienen de cría selectiva y ya muy específicas. Estos son de Tailandia. Vamos a ver varios tipos de guppies de Tailandia. Miren, estos Platinum Red Tail Butterfly. Así es como se llaman estos o como les llaman a estos. Cada creador le pone a los suyos como quiere. Purple Dragon Half Moon. Ahí está mal escrito, pero es Half Moon. Mitad luna, ¿no? Media luna. Este Half Moon lo copiamos de los tailandeses y creo que el inglés no se les da también. Y a mí, pues ahí voy repitiéndolo. Pero bueno, aquí vamos a ver otros. Yellow Dragon, también Half Moon. Miren qué bonitos están. La verdad es que sí están bien bonitos. Ahora, estos muchos creadores de estos te venden puros machos. No te venden las hembras para que no se puedan duplicar estas características de estos peces en otros criaderos. Entonces, nada más te venden los puros machos o te venden hembras que no son de estos. Y cuando los crías, pues salen cosas bien raras. Acuérdense que también aún criando un macho de estos con una hembra de estas, que sería su hermana o algo muy cercano, genéticamente hablando, pues sí pudieran salir de otras coloraciones, no nada más esta, ¿no? Y el problema es que tenemos que hacer esas cruzas entre hermanos, entre familiares, para que salgan estas coloraciones tan bonitas. Y eso también va debilitando la especie. Entonces, los gupis de línea a veces son un poquito más sensibles que el gupi más corrientillo, ¿no? El que compramos más común. Porque esos vienen muy mezclados de diferentes cepas. Y estos, ¿no? Estos son una característica en especial. La van buscando, la van buscando, hasta que logran que sea así como estos tan preciosos estos, ¿no? Pero en general todos los que estamos viendo están bonitos, son cepas muy seleccionadas. Y es muy común que te vendan un macho con dos hembras. Sería como la proporción ideal de los tríos de gupis, para cría o para tenerlos. Los machos son bastante latosos con las hembras. Entonces, un macho con dos hembras se entretiene sin molestar mucho a una en especial, sin estresarla de más. Pero sí, les digo, entre más sofisticado sea un gupi, más difícil es tenerlo. Les dice, ay, son gupis, pero están bien bonitos. Sí, pero también difíciles de tener y son más caros. No, vean qué bonitos están. La verdad es que sí, hay muchas, 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 muchas variaciones del gupi. Depende de cada creador, le pone su variación. Y muy posiblemente estos tengan hermanos que no se parecen nada a estos, ¿no? Están seleccionados como los más bonitos de esa camada. Y se ven, se ven increíbles. Y les ponen nombres, miren aquí, hay unos pandas. Dumbo Ear, ¿no? Entonces, ya sabemos características. Las aletas, así como más negras, son las orejas de elefante. Y el color de los pandas. Estos encontré unos en la última expo que fuimos. En la experiencia acuática internacional, había algunos de estos. Ahí había alguien que traía gupi de marca. Estaba bastante bonito. Y había de todos, ¿no? Miren estos, qué bonitos están estos también. Es alfino full red big dorsal. También están bien bonitos. ¿Y qué me dicen de estos? Red Ivory Snake Skin. También están padrísimos. Aquí la verdad es que estoy poniendo muchos, muchas coloraciones diferentes. Acuérdense que son la misma especie. Todos son la misma especie. Pero las coloraciones son diferentes. Aquí vamos a poner este otro que tiene también la cola diferente. Y es un Yellow Tiger Round Tail. La cola redonda y un tigre amarillo. Están bien bonitos también los colores. Parece que no de lejos, pero cuando te acercas, sí se ven bien. Bien específicos los amarillos y negros. Y sí parecen tigrecitos, ¿no? Se ven muy bien. Y como los gupis, pues se clasifican por tipos de colas y todo. Miren, estos tienen cola de corona. Crown Tail. Entonces están medio fuera de foco, pero ahí están arriba. Vean las colas de estos peces. Ahí están. Ahí están ya. Las colitas de estos peces están increíbles. Vean nada más. Y son albinos. Para el que le gustan los albinos. Y acá tenemos estos otros. Dragones rojos. Que ya ahí sigue cada quien les pone sus nombres a los tipos que les salgan. ¿Y qué opinan de este? Este es el Blue Ivory Big Ear. Vean cómo se le ven las aletas de las orejas grandes. Qué bonitos se ven. Y tiene un color bastante interesante. Diferente a muchos, ¿no? Este es un azul, azul oscuro, azul violeta. Y con mucho brillo también. La verdad es que están muy bonitos estos. Pero todos los que he enseñado son guppies de línea. Son guppies finos. Y son guppies que sale uno de muchísimos en cada camada. Y son los que están exponiendo ahora. Y acá hay unos Black Round Tail. También están bien bonitos. La verdad es que hay muchísimas variedades de guppies. Muchísimas combinaciones. Muchísimos colores. Podríamos hacer un video de horas y horas y horas. Este es un Blue Grass. De diferentes coloraciones del guppie. Todos son la misma especie, acuérdense. Inclusive estos. Estos son los guppies más comunes que venden. Los que venden frecuentemente en los acuarios. Que son guppies muy baratos. Pueden costar 15, 20 pesos. 30 pesos un macho. Y algunas hembras en 10 pesos. Si las compras en el mercado. Pues es ridículo el precio realmente. Y aquí hay algunas que sí son mucho más caras. Ya las parejas como las vimos. Esas se pueden conseguir. Desde 200, 300 pesos. 500 pesos. 1000 pesos una pareja. O más bien un trío. Porque obviamente los venden en tríos. Y bueno. Estos son con coloraciones un poquito más específicas. Aún así estas no son los que vimos. Porque hay unos de los que vimos que están impresionantes. Estos me gustan mucho. Los Black Moscow famosos. Son un guppie que a mí me gusta mucho. Como que el negro. Totalmente negro. No es fácil de encontrar. Y estos son muy bonitos. Los Black Moscow. También están. No son tan baratos. Ya es un guppie que no es tan barato. Obviamente estos guppies ya deben ser cuidados. Pues con más precaución. Son más caros. Tienes que tener un macho y una y dos hembras por unos 40 litros. Para que puedan estar más o menos tranquilos. Obviamente se van a empezar a reproducir. Ya lo tendrás más. Y tendrás que seleccionar lo que van haciendo. Y todo. Para que puedas tener una línea de guppies. Como las que hemos visto. Afortunadamente el guppie se reproduce mucho. La hembra ovula cada tres días. Entonces puede estar teniendo bebés todo el tiempo. Y a veces se fecundan. Y con una sola fecundación. Hacen tres o cuatro camadas. Ni siquiera tienen que estar fecundando cada vez. Entonces nada más es que conseguir hembras. Que no hayan estado con los machos. Para que podamos seguir una línea de guppies. Es interesante la gente que va haciendo sus propias líneas. Y ojalá y se pueda en México cada vez tener más. Por ahí tengo pendiente un video con Mr. Guppie. Que tiene muchas líneas hechas aquí en México. Lo haremos pronto. Si les gustó. Denle click a la campanita. Inscríbanse al canal. Nos vemos en un video más de Efraín Villegas. Marinos. Discos. Ángeles. Y más. Estos son guppies que estaban en Animalia. Hace un año. Tenían muchos guppies muy bonitos. A ver ahora en los nuevos eventos. A ver que guppies encontramos. Vamos. Vamos.